La fuerza transformadora del país no está en el gobierno, está en las mujeres que gritan ya basta a la violencia que padecen. Soy Fernando Belauzarán. Las jornadas del 8 y 9 de marzo fueron históricas, un punto de quiebre sin retorno. El domingo se llevaron a cabo las mayores movilizaciones de mujeres que se tengan en la memoria y el lunes pararon al país con el peso de su ausencia. Expresaron su malestar y rabia porque las están matando con impunidad y al mismo tiempo la esperanza y alegría de sentirse juntas, personas empoderadas y sororas al tomar la calle por una causa irreprochable, el derecho a vivir libres y seguras. En el México que se desangra, a ellas las acosan, agreden, violentan y asesinan por el hecho de ser mujeres, porque en la sociedad hay un machismo estructural y cultural que las hace vulnerables. Por eso, resulta incomprensible la indolencia y desprecio del tema por parte del Ejecutivo. En lugar de ser empático, asumir su responsabilidad y establecer una estrategia con políticas públicas, el presidente López Obrador descalificó el movimiento al estilo de Díaz Ordaz, asegurando que las activistas son manipuladas por intereses políticos que quieren desestabilizar su gobierno, como si las mujeres no pudieran organizarse autónomamente. Además, se quejó por la amplia cobertura que le han dado los medios y se empecina en seguir haciendo lo que no ha dado resultados. Si fue un desplante megalómano anteponer la falsa rifa del avión presidencial al problema de los feminicidios, borrar los nombres de las víctimas escritos en la plancha del Zócalo es una afrenta a su memoria. Pero la morada primavera, florecida al lado de las jacarandas de la Avenida Juárez en apoteósica manifestación, no la detendrán las mezquindades. A los hombres nos toca escuchar y acompañar, replantear nuestra masculinidad y construir junto con ellas una sociedad más justa, segura e igualitaria. Soy Fernando Belauzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.